Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra cita más de este maravilloso ciclo Españolas por descubrir, organizado por el Círculo de Orellana y que tenemos el placer de acoger aquí en el Instituto Cervantes desde el pasado mes de septiembre, pero que estamos ya casi llegando a su fin, por lo menos por este curso, lo que nos da mucha pena, porque como ustedes nos hemos acostumbrado cada mes a descubrir mujeres fascinantes y a contar con invitados y conferenciantes de excepción. El encuentro de hoy, dedicado a Gala Dalí por Estrella de Diego, iba a celebrarse hace unos meses, el pasado invierno, pero debido a una gripe, Estrella no pudo estar con nosotros y hoy con un gesto de máxima profesionalidad ha compaginado todo para estar aquí esta tarde y se lo quiero agradecer públicamente en nombre de todos y de corazón. Estrella de Diego es una de las historiadoras de arte españolas más reconocidas de este país, es ensayista, catedrática de arte contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid y académica electa de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha comisariado numerosas exposiciones y es autora de varios libros, entre los cuales destacan, por citar solamente los más recientes, Contra el Mapa o Marujamayo, parecidos a un 2008, No soy yo, editado en Siruela en 2011 o Rincones de Postales, publicado por Cátedra en 2014. Ha sido galardonada con el premio periodístico sobre la lectura de la Fundación Sánchez Rupiérez y ha recibido la medalla de oro al mérito en las bellas artes por su labor como escritora e investigadora. Estrella ha sido además pionera en estudios de género, lo que conforma un perfil perfecto para hablarnos hoy de Gala Dalí, mujer que ha sido presentada generalmente como musa, pero como una musa, digamos, oscura, orbitando las vidas de grandes artistas, hombres del grupo surrealista o por ser la pareja de Paul de Loire o de Salvador Dalí. Pero Estrella ya nos adelantaba en su libro Querida Gala, una biografía heterodoxa publicada en 2003, que Gala fue una mujer misteriosa, paradójica, artista, la primera heroína, decía, pues moderna. Estamos deseando escucharla, así que sin más agradecer de nuevo su presencia, a ella y a Leticia Espinoza de los Monteros, presidenta del Círculo de Orellana, a quien cedo la palabra anunciándoles antes la próxima sesión de este ciclo, que tendrá lugar el día 22 de este mismo mes de mayo y que estará dedicada nada menos a Isabel Barreto, primera mujer almirante de flota de la historia de la navegación mundial. Y contaremos con la presencia de Elvira Roca Rey. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tus palabras de bienvenida. Y es cierto que estamos ya finalizando este ciclo, nos quedan dos más, pero obtendremos, ¿verdad?, más para todos ustedes el año siguiente, el curso que viene. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos a este séptimo ya encuentro de españolas por descubrir 2016-2017 y, como ha dicho Raquel, dedicado hoy a una mujer gala, una mujer efectivamente musa de uno de nuestros grandes, de uno de nuestros grandes artistas, Salvador Dalí, mujer enigmática y desconocida y que yo creo que hoy, estoy segura, gracias a la presencia de una mujer que es excelente en lo académico y en lo humano, como es Estrella de Diego, que tenemos el inmenso honor que nos acompaña esta noche. Gracias, Estrella, por encontrarte con todos nosotros. Efectivamente, había una gran expectación para el mes de febrero, cuando iba a haber sido la conferencia. Se aplazó a la fecha de hoy y hoy quiero agradecerle de una manera muy, muy especial a Estrella, porque, bueno, ha vivido muy recientemente una situación familiar muy difícil, triste, y cuando ayer ella me llamó para decirme que, pese a todo, iba a estar hoy aquí con todos nosotros. Yo quiero, en nombre del Círculo de Orellana Estrella, agradecerte tu valentía, tu profesionalidad y tu absoluto compromiso por haber querido estar hoy con todos nosotros. De verdad que es algo que en el Círculo, para nosotros, no lo vamos a olvidar. Eres parte ya de nuestro Círculo y de este ciclo de encuentros de Españolas por Descubrir. Y yo les voy a pedir un gran aplauso para Estrella ya, porque se lo merece muy especialmente. Con todo nuestro cariño. Y antes de decir unas breves notas de su parte más profesional, me van a permitir que agradezca una vez más, como hago siempre, al Instituto Cervantes, esta casa que nos acoge, esta casa que ha confiado en el Círculo de Orellana desde el inicio. Quiero agradecer a su director y a todo el equipo que le acompaña, el que hayan querido aunarse a contribuir en lo que es nuestra misión, detectar talento femenino y divulgarlo. En definitiva, nosotras somos una pequeña, pequeñísima parte de la sociedad civil que muestra su empeño en visualizar a mujeres que hicieron de su pasión su vida, mujeres referentes para muchas generaciones y que no queremos que se queden en el olvido. El mérito de cada una de ellas es muestra de su excelencia. Y por eso, nosotras hemos pensado que nuestro agradecimiento debería de ser de esta manera, visualizándolas a través de estos encuentros y reconociendo con su talento y su pasión que supieron romper moldes sirviéndonos a todas de ejemplo. Y ya sin más, aunque Raquel nos ha dado también unas notas de tu biografía estrella, si me permites, voy a incluir algunas más. Por supuesto, es ensayista, catedrática de arte contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y, como ha dicho Raquel, académica electa de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ampliaste tus estudios en la Universidad de Helsinki, donde fuiste becaria Fulbright, en el Instituto de Fine Arts de la Universidad de Nueva York. También has ocupado la Cátedra Rey Juan Carlos I de España en el Instituto de Cultura y Civilización de la Universidad de Nueva York y la Cátedra Internacional de Arte Luis Ángel Arango del Banco de la República de Bogotá. Formas parte del patronato de la Real Academia de España en Roma y has sido miembro del comité asesor del Colegio de Estudios Avanzados en la Universidad de Helsinki. Has comisariado numerosas exposiciones y también algunas para los pabellones de España, como has sido en la Bienal de San Paulo en el año 1994 y en la Bienal de Venecia en el año 2001. Has formado parte de consejos de redacción de la Revista de Occidente, La Balsa de la Medusa, Arenal, Tras 2, Perspective del Consejo Asesor, de prestigiosas organizaciones y museos como el Musac, Bendeón o la Fundación Carolina. Respecto a tus libros, son innumerables, algunos de ellos, La Mujer y la Pintura en la España del siglo XIX, El andrógino sexuado, Eternos ideales, Nuevas estrategias de género, Tristísimo Warhol, Travesías por la incertidumbre, Contra el mapa, Maruja Mayo, No soy yo, Rincones de postales o el libro de ficción El filósofo y otros relatos sin personajes. Y lo ha dicho Raquel, pero efectivamente has recibido los dos premios importantísimos, el de la Fundación Sánchez Ruy Pérez y la medalla de oro al mérito de las bellas artes por toda tu labor como escritora y como investigadora, Estrella. Muchísimas gracias de verdad por estar con todos nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de mujeres extraordinarias, así que yo empiezo esta tarde por pensar en mi madre, que era una mujer extraordinaria. Y por todas las madres de las que aquí nos acompañan, que todas y cada una de ellas han sido y son mujeres extraordinarias que han sido capaces de darnos la fuerza, acompañándonos desde cualquier otro lugar donde estén, para estar hoy acompañándonos. Pero ya sí, porque me había prometido no llorar, pero va a ser un poco difícil, con lo cual cuento esto de entrada y así si lloro ya me tienen ustedes un poco más de condescendencia. Bueno, primero Leticia, muchas gracias. Y también a ustedes, a todos y todas, por la paciencia que han tenido de regresar. La verdad es que yo creo que, bueno, iba a decir que son estas cosas de gala, los que conocen bien a gala o los que han tenido relaciones con amigos de los gala Dalí, como Alfonso Ruzzini, que nos acompaña en primera fila, pues saben que los Dalí hacen a veces esta especie de juegos, esta vez se han pasado un poquito, todo hay que decirlo. Pero aún así todo, bueno, pues empiezo dando las gracias naturalmente al Círculo de la Llan, muy especialmente a Leticia, al Cervantes por su hospitalidad y a ustedes, todos y todas ustedes por acompañarnos. Insisto, en esta especie de segundo intento que ya he dicho, bueno, imposible, hay que ir. Y naturalmente, bueno, pues también a la Fundación Gala Salvador Dalí, por todos estos años de complicidad, de apoyo. En efecto, yo llevo años pensando en gala, para que para todos era una musa no tan extraordinaria, más bien era esa vida dólar, mujer siempre intentando manipular, y yo creo que todo lo contrario. Y la verdad es que es muy interesante porque desde que publiqué el libro, hace ya unos cuantos años, hasta el proyecto en el que estoy ahora, que es una exposición sobre Gala Salvador Dalí, o sea, exactamente eso, Gala Salvador Dalí, o sea, una especie de proyecto artístico compartido, que no es que me lo invente yo, se lo dice su marido, por lo cual, si el artista, el supuesto artista, lo comparte con ella, pues algo habrá de verdad. Que se va a abrir en el Menac este próximo mes de julio. Y entonces, a lo largo de estos años, pues claro que han ido saliendo muchas cosas, muchas cartas, muchos documentos, que de alguna forma confirmaban todas esas sospechas que yo tenía y que todos pensaban, bueno, ya esta estrella intentando defender a las mujeres. Pero es cierto, o sea, que realmente Gala es mucho más que una musa, es mucho más que pretty face, que dirían los anglosajones, muy pretty face, además, como parece que fue enamorando a toda la vanguardia, y también mucho más que una mujer manipuladora, obviamente. Y que desde luego la relación que tuvo con Dalí, pues hasta cierto punto la convierte desde muchísimos puntos de vista en coautora del proyecto Gala Salvador Dalí. No digo de las obras físicas pintadas, porque eso es absurdo, pero sí de un proyecto que para mí culmina en una obra que muchos de ustedes seguro que han visitado, que es ese gran último objeto surrealista, que es naturalmente el Castillo de Púbol. Así que empiezo en las habitaciones, en este caso, de la Casa de Port Ligat. La Casa de Port Ligat, que estoy segura que todos ustedes en la sala han visitado, porque es casi una especie de clásico, y que, bueno, que habrán visitado esta especie de extraño lugar, ¿no? Esa especie de… La Casa de Port Ligat a mí siempre me parece un lugar extraordinariamente asfixiante, porque realmente es un pop sin ser pop, es de repente algo que, bueno, que está hablando seguramente de una especie de juego en conflicto, que es lo que voy a intentar contar esta tarde, que es esta escala Salvador Dalí. Entonces, bueno, como digo, pues en el fondo, al fondo del todo, al fondo del paseo, así uno lo recuerda cuando ya no está en Púbol, perdón, en Port Ligat, al final del recorrido de la Casa encontramos el que Gala ha construido como su pequeño refugio. Esta es la antesala, es ese cuarto raro, para mí al menos, un cuarto en el fondo muy exiguo, ¿no? Es un cuarto muy anoréxico, de alguna manera al mismo tiempo muy bulímico, pocos elementos y luego gran acumulación, en la cual hay una serie de recortes sin jerarquía, de periódicos, y sobre todo en algunos casos de recortes de periódicos, de obras que eran parte de la propiedad de Gala. O sea, que eso es lo que a mí ya me llamó la atención y dije, bueno, aquí hay algo que no me acaba de casar, ¿no? O sea, una mujer que tenía todo el poder del mundo y que lo tuvo desde el minuto uno, porque naturalmente no es que fuera Gala Dalí, sino que había sido Gala El Luiar, que probablemente era mucho más importante en su momento que luego convertirse en Gala Dalí, de repente ahí tenía como un extraño juego, casi una especie de álbum de alguien muy pobre que va coleccionando recortes de Lola, pero lo curioso es que esos recortes eran sus recortes de su propia vida. Y ahí es donde yo me empecé a preguntar si de alguna manera esta Gala Dalí, que todo el mundo daba por hecha, no era mucho más compleja como personaje y no era en el fondo una mujer mucho más extraordinaria como tantas mujeres que hay. Yo creo que el caso de las mujeres es muy claro y es muy paradigmático a lo largo de la historia de Occidente, por hablar incluso de la que es más susceptible, digamos, de una sensibilidad hacia las construcciones y las historias de lo femenino, pues naturalmente las mujeres siempre hemos tenido unas historias un poquito demasiado poco matizadas, podríamos decir, y creo que Gala, desde muchos puntos de vista, es esto exactamente. Así que yo la primera vez que fui a visitar por Ligat, me pregunté qué era esto que estaba viendo, a qué obedecía algo que todos dábamos por hecho y es que Gala era la mujer de Dalí cuando realmente el propio marido firmaba Gala Salvador Dalí. Y a partir de ahí empecé un recorrido que ya dura muchos años y empecé ese recorrido, naturalmente insisto, con la complicidad de la fundación y muy especialmente de su directora, de Montseagué, con la que llevamos muchísimos años dando vueltas a este personaje de Gala, en el fondo, como digo, esto era una especie no de refugio, sino una trinchera. Este es ese cuarto bal, que claro que tiene ventanas, pero la sensación que uno entra en la primera, la segunda y hasta la tercera vez es que no tiene ventanas, porque es una especie de hortus conclusus, es una especie de sancta santorum, es una especie de espacio absolutamente asfixiante, diría, como si no hubiera nada más allá, como si todo acabara ahí. Como digo, por no haber, parece que no hay ni siquiera ventanas y casi cuesta respirar. Es un espacio de clausura, no cabe la menor duda, y es muy complejo de definir, y me parece que desde muchos puntos de vista ahí se podría de alguna forma subrayar esa relación que tiene Gala con Port Lligat, que nunca sintió como su casa, y Port Lligat como un proyecto dalineano, el Teatro Museo Dalí como un proyecto dalineano, y Púbol como un proyecto de Gala Salvador Dalí, ni de Gala ni de Dalí, que yo creo que eso es lo interesante. Justo antes, como digo, de entrar a esta habitación oval, que insisto, para mí al menos es muy, muy curiosa, el visitante se hunde de repente en esta antesala, en esta antesala, que es un sitio, como digo, muy frugal de elementos, apenas unas puertas de armarios, y sin embargo, bueno, donde también existe esa claustrofobia intensísima, como antes veíamos, bueno, ahí está precisamente esa especie de juego casi de Gala Salvador Dalí, un cuarto al que el marido también de alguna manera tenía que entrar por invitación, como más tarde sería Púbol, siempre se dice que Dalí tenía que entrar a Púbol por invitación, era casi una especie de amor cortés, o sea, él no podía entrar a Púbol, si ya no le daba permiso, bueno, yo creo que ahí la leyenda por parte de unos y de otros es infinita, claro que hay invitaciones, les gustaba, no en vano habían sido los dos muy surrealistas, y no en vano los dos habían hecho juegos surrealistas, en la exposición me encontraremos unos cadáveres exquisitos, deliciosos, donde Gala interviene de una forma muy directa, es decir, ha sido fantástico toda la documentación, y sí la documentación, y creo que es algo Leticia estará de acuerdo conmigo, si se encuentra, se busca, o sea, cuántos años habrán estado ahí esos papeles y nadie de repente habrá reparado que ahí está Gala, la mano de Gala, o sea, eso es lo que me parece interesantísimo de estas mujeres extraordinarias, que siempre han estado ahí, solo que ahora las hemos visto, entonces me parece que el caso de Gala es exactamente así. Entonces, como digo, esta especie de escenografía de carencias, podríamos decir, esa especie de escenografía de claustrofobias, pues a ellos les gustaba esta especie de juego, pero luego Dalí está invitando de repente a su amigo Buñuel a ir a Púbol de una forma naturalísima, como el que no entra por invitación, sino como el que tiene ahí esa especie de segunda casa de gran proyecto, digamos, escenográfico de Gala Salvador Dalí. No obstante, casi seguro, yo diría, que esa especie de angustia que yo al menos he sentido siempre que he entrado a esa habitación, probablemente, bueno, pues se genera en esta antesala, a la cual yo antes estaba aludiendo, precisamente porque es la casa de Dalí, decía yo antes, y no la casa de Gala, o mejor dicho, la casa de Gala dentro de la casa de Dalí. O sea, por eso me parece que ver el juego de los objetos surrealistas, o sea, si uno no le gala a Salvador Dalí este personaje, que es no síntesis de los dos, sino construcción de ambos, que es muy distinto, si uno no ve en esa clave, si uno no ve en la clave casi de juego surrealista, yo creo que es muy difícil entender ese proyecto de ambos y probablemente también es muy difícil entender Púbol. Yo creo que esta antesala, que yo creo que, bueno, en Púbol no es que acabe el recorrido, es que empieza el relato, que es distinto. Entonces, yo creo que esta antesala cuenta precisamente ese lugar de lo fronterizo, entre la casa de Gala y la casa de Dalí, pero muy bien determinados, como seguramente recordaréis todos y todas los que hayáis visitado por Ligat, que habla de esas habitaciones privadas como una sucesión de armarios, pero mucho más que eso, básicamente. De hecho, estos armarios, como antes decía, pues son una especie, perdón, son una especie de juego de maniobra duplicatoria. Si se fijan, no sé si se ve por ahí, pero en la parte derecha está un recorte de este retrato de Gala que de repente está en su colección privada. Entonces, ¿para qué tener un recorte de un cuadro que tú tienes en tu colección privada o una postal? O sea, eso es algo que yo creo que si uno se fija, pues la pregunta es bastante irremediable, podríamos decir, ¿no? Una maniobra duplicatoria. O sea, esa maniobra duplicatoria, que también es el enésimo juego de los surrealistas y a veces también el enésimo juego de las mujeres. O sea, también eso de que en un momento determinado se quiera decir, se justifique, porque en un momento determinado, pues Gala había vivido en el exilio, había tenido carencias económicas. Bueno, eso me parece que forma parte también de un relato muy simplificado. Es decir, que la cosa yo creo que tiene mucha más envergadura porque nadie deja al poeta de más éxito de Francia, se va con alguien que no es nadie en ese momento, sino tiene no un plan, que es lo que muchos dicen, sino al menos, digamos, un gran punto de interrogación, podríamos decir. Entonces, ahí en este retrato, que también es muy interesante porque Gala está mostrando el pecho, la idea, toda la idea que Dalí en un momento determinado trae a colación cuando nos muestra la espalda de Gala, la espalda de Gala, que es la primera imagen que él tiene de Dalí en su vida secreta, que como vamos a ver, yo creo que es una obra escrita a dos manos, no me cabe la menor duda, no solamente es una obra escrita caligráficamente a dos manos, sino que Gala le hace las traducciones, traditore, 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 dicen los italianos, y luego, pues que él también, o sea, todo eso que yo digo, bueno, me lo corroborará el propio Dalí admitiendo esa coautoría, digamos. Entonces, bueno, por eso, ¿por qué esto no puede ser un autorretrato? En el fondo, bueno, pues, ella está posando en distintas poses, casi como una performance contemporánea, y el marido la está pintando. O sea, siempre hemos dado por hecho que las musas les decían a los artistas lo que tenían que hacer, pero piénsenlo un momento desde el punto de vista del arte conceptual. Si la musa dice al artista lo que tiene que hacer, quien tiene la idea es la musa. O sea, quien ejecuta, que en el fondo es lo sencillo, es el pintor. Entonces, ahí nos encontramos con un juego que también exige de nosotros un poquito más de amplitud de miras para entender que esto es un autorretrato, aunque es un poquito pronto aún para desvelar esta parte del misterio, no del relato. Entonces, aquí las construcciones espaciales además se superponen. Creo que está remedando el espacio de los surrealistas. El espacio de los surrealistas es siempre un espacio muy controvertido porque parece un espacio al uso, parece una ventana albertiana, pero no, es un espacio que se fractura, es un espacio que se rompe con el tiempo y aquí, en este juego, Gala está fractalizando, también está multiplicando ese espacio que se está inmiscuyendo en los ojos del espectador que siempre intenta buscar un punto de fuga y aquí hay demasiados puntos de fuga. En esos ojos que se van propagando hacia lugares una suerte de virtualidad que imposibilita cualquier intento unificador, eso también es muy interesante y yo creo que no es muchísimo menos en Gala nada ocurre porque sí, todo tiene una explicación o todo tiene, digamos, una pregunta, o sea, no porque manipule, sino porque realmente es como, bueno, una cosa, o sea, es una mujer de una inteligencia realmente extraordinaria. Y de hecho, eso se ve en sus escritos. Es muy curioso, Gala ha dejado muchos escritos, Gala ha dejado incluso un pequeño atisbo de autobiografía que fue publicado, pero ha dejado también páginas sueltas. Páginas sueltas que quizás sean un proyecto autobiográfico de mayor envergadura, que quizás vayamos encontrando, digo, vayamos todos los que estamos dando vueltas a Gala o a lo mejor no aparecen más, en las cuales habla constantemente del ruido que Dalí necesita y del silencio que ella exige. O sea, quiere decir que ahí nos encontramos con que no es que ella se adapte al espacio de él, pero si se adapta también reclama al propio. O sea, quiere decir que esto aquí estoy actuando no solamente como alguien que quiere sacar a Gala de dónde está, sino que estoy actuando como un investigador, como una historiadora del arte al uso, actúa leyendo un documento manuscrito y leyendo exactamente lo que pone y leyendo que en un momento determinado pues ella se queja de que Dalí es siempre hacia afuera y que a ella le gusta más estar hacia adentro y que en Púbol va a encontrar ese silencio que necesita. Que yo creo que se ve muy bien Púbol por ligar el ruido y el silencio, no las dos cosas. Entonces, como antes decía, nos encontramos con este espacio fractalizado que es una especie de ruido que va a llegar al silencio, que es esa habitación oval y entonces la mirada se encuentra frente a esta especie de trampantojo que es un remedio como antes decía de esta especie de acumulación daliniana y luego de repente, bueno, pues estas deben ser Gala, ¿no? Porque también hay una multiplicidad, no hay una sola Gala, hay muchas Galas porque además lo curioso de esto es Gala con un grupo de personas, Gala, los retratos de Gala, o sea, todas las distintas Galas de algo que desde el término contemporáneo evidentemente es, bueno, es algo a lo cual ahora estamos muy acostumbrados, no hay un solo sujeto sino que hay un sujeto que a su vez está fractalizado y desde luego desde ese punto de vista yo creo que Gala era también de una contemporaneidad extraordinaria. En fondo todas son Galas, ¿no? Bueno, a Gala la retrataron todos y los que no la retrataron absolutamente quisieron retratarla, pero no solo porque era Madame Eliard y la señora Dalí sino porque realmente era un personaje carismático, fascinante y claro, evidentemente cuando una mujer es carismática, es fascinante y sabe lo que quiere pues inmediatamente se hace incómoda, o sea, yo creo que dicho de una forma muy banal, este es el relato de Gala, o sea, la odiaba Bretón, la odiaba Buñuel, en las memorias de Buñuel es genial, o sea, lo que cuenta de Gala, todos me imagino que os habéis leído, os han leído, perdón, las memorias de Buñuel y entonces, bueno, cuenta pues cuando le quiso cogerle del cuello, no, es que no quería ahogarla pero quería que enseñara un poquito la lengüita, dice Buñuel y luego tiene una cosa fascinante, dice, bueno, soñé con Gala, que la veía de espaldas, que venía, que me daba un beso, etcétera, etcétera, un sueño para mí cargado de erotismo, un sueño más raro que el de la Virgen, dice Buñuel, o sea, que ahí nos encontramos con que este personaje que despertaba tantas antipatías, pues se despertaba antipatías porque ella sabía lo que quería y planteaba un poco de batalla a Messier Breton, desde luego, que quería mandar también sobre el mundo exactamente igual que Gala. En este caso concreto es de imágenes maravillosas de Man Ray, la imagen maravillosa de Man Ray, estas imágenes de fotomatón que muestran desde luego a una Gala siempre fascinante, pero mucho más que fascinante, o sea, no solamente era un personaje absolutamente fascinante, sino esas imágenes de fotomatón que nos vuelven a mostrar a una mujer que se retrata, o sea, que quiere ser retratada, que no le importa ser retratada y que cada vez que se retrata, como dice el marido, le dice su primer marido, Paul Elluard, nunca era la misma mujer, continuamente iba cambiando y evidentemente esto como se llamaría en términos contemporáneos y no tan contemporáneos, una performance, o sea, es lo que hace Man Ray Duchamp, cuando Man Ray hace una foto de Duchamp vestido de Roselavie, ¿quién es el autor de esa foto? Decimos Man Ray pero porque somos bobos, porque Man Ray hizo el click pero eso era un trabajo dos, claramente, y yo creo que todas estas imágenes de Gala son un trabajo dos como se puede ver con estas fascinantes, como antes decía, que son las del fotomatón, ¿no? En este caso concreto, esta imagen de Brassai del 32, bueno, alguien puede decir, bueno, porque Gala en el fondo era muy coqueta, le gustaba posar, pero ¿y si hubiera mucho más que esa idea cliché, ¿no? de que Gala era muy coqueta y le gustaba posar? ¿Y si realmente Gala se está disfrazando? Porque, como dice, decía Paul Eluard, no es nunca la misma mujer, ¿no? Sino que se está continuamente disfrazando. Entonces, toda esta proliferación de imágenes, solo con el marido, en este caso concreto, otra imagen fascinante, Gala, más de siempre de una enorme modernidad, bueno, esta es una imagen de Cecil Bitton que creo que es muy conocida de todos y que habla de esa especie de pareja simbiótica, a veces casi como hermanos, porque la relación que tienen realmente es fascinante también desde ese punto de vista de dependencia, ¿no? Yo me acuerdo que un día un mexicano amigo mío que había, bueno, que había tenido de niño a través de relaciones familiares, había conocido bien la historia de Diego y de Frida, me decía, no te engañes, había entre ellos un enorme enganche. Pues yo creo que ese enganche que dicen los mexicanos era el que tenían Gala y Dalí, esa mutua dependencia, ¿no? Entonces, como digo, en este caso, Bitton refrenda la historia de cómo la imposibilidad de relatarla desde una posición compacta es algo que persigue siempre con este personaje, ¿no? No solamente ella va cambiando de lugar y de subjetividad, sino que la intercambia continuamente con su marido. Por eso, cuando la está pintando en esa imagen, reconociendo a Gala como una mujer frente a esa espalda que podía ser la de un cualquiera, la de cualquier muchacho, nos estamos dando cuenta que ella posa para que él la pinte de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vuelvo otra vez a esa especie de un espacio narrativo que es dividirse en dos y que nos obliga también a los espectadores a dividirnos en dos y que asegura la impunidad del sujeto. Y el sujeto contemporáneo continuamente va buscando impunidad. Por eso yo creo va buscando impunidad, va buscando disfraces. Por eso creo que Gala, como antes muy bien decías, tiene algo de heroína postmoderna, o sea, heroína postmoderna porque no tiene fijeza, podríamos decir. Pero déjenme un momento que, bueno, que después de ese collage de Pornigat, que me parece que es el principio, bueno, mitad del camino, ¿no? Porque quizás el principio de la historia pues ha empezado un poquito antes, ¿no? Bueno, naturalmente aquí conoce a Paul Elluard, ¿no? todos es bien conocida la historia, historias muy romantizadas porque cómo no podía ser de otra manera. Paul Elluard, que todavía es un joven que todavía no sabe siquiera que quiere ser poeta y, bueno, conoce a Paul Elluard en Clavadel. Clavadel era el hospital donde iban todos los jóvenes no solamente con enfermedades respiratorias, tuberculosis, etcétera, sino un poco una casa de reposo curioso, que estuviera Bandeiras, que estuvieran muchos poetas. O sea, yo creo que realmente cuando había un hijo conflictivo en la familia tuviera o no tuberculosis lo mandaban siempre a esta especie de casas de reposo, ¿no? Porque es curioso que ahí era un poco de lugar de encuentro. Hay, de hecho, unas fotos maravillosas de Golanbach que también estuvo en una de estas casas, hubo una exposición fantástica en París hace algunos años y, claro, pues se iba arreglando la biblioteca en una especie de batín. Entonces, ahí se encuentra precisamente a Paul Elluard en Clavadel y, curiosamente, como todo el mundo sabe, Gala decide que, bueno, que va a seguir a Paul Elluard desde Clavadel, Suiza, se va a Rusia y convence a la familia para regresar a París, que eso ya en plena guerra. O sea, hombre, eso me parece que tiene un mérito. Estamos hablando de mujeres extraordinarias y, bueno, yo creo que es extraordinario que alguien desde Moscú convenza a la familia para llegar a París y para todavía más. Podríamos decir, bueno, es que quería cazar a ese marido, ¿no? Pero que el marido en ese momento, sí, era un poeta, era un poeta al que ella convence que es poeta o a ser poeta, más bien, en la Biblioteca d'Usset de París, que es uno de los lugares más extraordinarios del planeta, donde guardan todos los manuscritos de todos los grandes próceres de la literatura francesa, tienen un pequeño cuadernito del cual Gala habla en una de las cartas a Paul Elluard, en el cual, bueno, es una especie de juego a dos, ¿no? Un cuadernito manuscrito del primer libro de poemas de Paul Elluard y ahí hay unos dibujos de Gala, unas fotos de Gala, unas notas de Gala. Gala describe el prólogo a uno de los primeros libros publicados del marido bajo un seudónimo, bueno, quiere decir que no es que ella llegue a Dalí y se convierta en artista, sino que esa artista hace algo artístico, por lo que valga el término, mucho antes y lo va a hacer para ella misma, evidentemente. Allí en Moscú, por otra parte, también ha conocido, bueno, aquí está con su familia, es muy curioso ese juego que Gala hace muchas veces, ¿no? Cómo recorta las fotos. Bueno, yo nunca lo he hecho, aunque salgo muy mal en las fotos, pero es una práctica semi habitual que a veces dice qué fea estoy, quita que me quito, ¿no? Bueno, ella lo hace mucho y en algunas, hay una muy curiosa que no la he traído, pero que se recorta con unas orejas de gato. Quiero decir, ese juego del collage, de quitar, de poner, quiero decir, que normalmente uno es mucho menos sofisticado y lo que hace es que corta por los anos y se lleva un trozo de foto, pero ella hace eso no solamente cuando sale fea, que aquí es muy improbable que sale, es muy improbable siempre que salga fea porque es una mujer de un extraordinario atractivo, pero hasta ese juego recortado, ¿no? Ahí está, pues con su familia rusa con la cual, pese a lo que todo, yo misma creía, hace unos años jamás pierde el contacto, sigue manteniendo el contacto con la hermana, sigue manteniendo el contacto hasta que fallece con el padre, sigue manteniendo el contacto con algunas de las amigas, entre otras, por ejemplo, bueno, esta es la joven Gala, esta yo quizá lo hubiera debido recortar más porque se parece poco a la que va a ser, esta vuelve a ser también Gala con los amigos, la familia, en fin, y esta es una de las grandes amigas de Gala que seguramente muchos de ustedes ya habrán adivinado quién es, que es naturalmente otra gran poeta, la gran poeta Marina Svjetaieva, que como todos recuerdan, pues se habían conocido en Moscú, era evidentemente la familia de Gala, era una familia, no digo yo que fuera de la alta burguesía, pero sí al menos de una cierta burguesía intelectual moscovita, con lo cual, naturalmente, como los rusos de ese momento hablaba perfectamente francés, cosa que Dalí, bueno, el francés de Dalí, lo ven ustedes siempre, que Dalí habla francés, que dan ganas de salir corriendo, con lo cual, de verdad, a Gala le hizo mucho de traductora, Dalí nunca aprendió inglés, cuando iban a Estados Unidos era Gala la que le hacía los negocios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, pasaba grandes temporadas en casa de las hermanas Svjetaieva y precisamente era siempre una especie de joven de la cual, más tarde, Anastasia, una de las hermanas, bueno, esta es una foto muy conocida de Gala, con una foto de Gala con un gato, una Gala adolescente, unos 15 años aproximadamente debe tener, y es muy curioso, ¿se conserva alguna de estas fotos? Evidentemente, no es que no se sepa nada de la Gala en Moscú, es que nadie se ha puesto a estudiar a la Gala en Moscú, desafortunadamente, yo no puedo hacerlo porque no hablo ruso, pero habría que estudiar seriamente a la Gala en Moscú. Entonces, bueno, como digo, este es un libro que muchos años después le regala precisamente la buena de la hermana, 1974, se lo regala Asia, Anastasia, la hermana, la otra, Svjetaíez, pequeña, y es un libro dedicado, cuando dice, bueno, pues, con todo nuestro cariño, nuestra admiración, etcétera, es un libro además muy curioso, bueno, Gala tiene una biblioteca rusa bastante grande, o sea, tiene muchos volúmenes de sus autores favoritos, las poetas, los Toyesky, etcétera, etcétera, y algunos de ellos además encuadranados por ella misma, bueno, se cree que estaban encuadrados por ella misma, con lo cual, como dirían los anglosajones, se ve que era una mujer muy artsy, ella misma dice al marido que se hace los vestidos, o sea, mi pregunta, y por la que estoy contando todo esto, ¿tiene uno solo que pintar cuadros para ser artista? ¿O puede uno estar haciendo otras cosas para ser artista también desde el punto de vista contemporáneo? Entonces, como digo, en un momento dado, pues ahí está, se habla precisamente a Anastasia en sus memorias y habla, bueno, de que en ese lugar las jóvenes, pues como todas, todas nosotras cuando éramos jóvenes hablando con nuestras amigas o las que sean jóvenes aquí hablando con sus amigas contemporáneamente, pues dice que la hermana hablaba de que quería ser poeta, de las cosas que iba a hacer en el futuro, y siempre estaba alguien que ya define, alguien con mirada de cervatilla y que, bueno, que se sentía fascinada por los viajes, por las gentes, por los silbidos de los trenes y que escuchaba a Marina, que era la mayor de todas y la que iba a ser la gran poeta rusa, como si bebiera agua viva. Eso lo cuenta en este libro de memorias que Anastasia dedica a Gala en 1974. Qué distinta, ¿verdad? De repente, esa joven que veíamos, con su gato, esa joven moscovita, de repente, de esta gran señora Dalí, con sus peinados, sus joyas, etcétera, o tanto. Quizás todas, en el fondo, son distintos personajes, de ese único personaje que nunca llegó realmente a ser lo que siempre se creía que era. ¿qué pasa si yo antes les desvelaba esos escritos de Gala donde Gala en un momento determinado está hablando de cómo a ella necesita silencio, necesita estar escuchándose, necesita algo que no es lo que Dalí quiere y exige de ella, ojo, en algunos momentos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si en un momento determinado Gala se va escabullendo tras disfraces? ¿qué pasa si hay otra Gala detrás de las Galas como tantas veces ocurre en el caso de las mujeres extraordinarias y no tan extraordinarias incluso? Entonces, bueno, precisamente, Gala se va a París, quiero decir, con el poeta Lluard, en estas fotos, bueno, que todos, y ahí está André Breton, que nunca consiguió dominarla y creo que ese fue el problema fundamental que tuvo la relación de Breton con Gala y quizás también Buñuel, ¿no? La idea de que alguien apartara el surrealismo, de verdad, créanme, que por muchas mujeres surrealistas que hubiera, pintoras y de otro tipo, general artistas, fue un movimiento de hombres, o sea, absolutamente de hombres, fue un movimiento pequeño burgués, masculino. Y entonces, claro, de repente aparece Gala, las mujeres ahí estaban, las que disimulaban, como la buena de Remedios Varo, que también casada, bueno, o juntada con un gran poeta de la vanguardia, pues dice, yo iba a esas reuniones y decía, ¿qué están hablando cuando hablan de la sexualidad femenina? Y además, fíjense, los surrealistas, que eran muy aficionados hasta a tomar nota de sus reuniones, fantástico, porque así ahora los historiadores tenemos las cosas a disposición, eso sí, se las dejaban en manos de Artaud, que yo no sé qué secretario podía ser Antónia Nartud de aquellas reuniones, pero bueno, por lo que valga. Seguro que Bretón la revisaba, yo me las creo por eso, Bretón con su manía del control, entonces hacen toda una serie de sesiones del surrealismo y entonces la sexualidad surrealista y en la octava sesión alguien dice, bueno, no sé, estaría bien invitar a una mujer, alguien que es Aragón, Aragón que naturalmente se confronta continuamente con Bretón y entonces invitan a la señora Unique, a la señora Tanguy, a todas las señoras de, y les dicen, no, mira, estáis imaginando algo que no es nuestra sexualidad ni nuestro deseo. Entonces, por eso digo que la idea de que llega Gala y Gala intercepta, intercepta la reunión, la amistad de Dalí con Buñuel, la amistad de Dalí, de Luiar con Bretón, o sea, intercepta, intercepta porque nadie sabe qué es, llega travestida de esa especie de fascinación eslava, no cabe duda que las rusas fascinan, el Satriolet es un caso muy claro, en el caso de Bretón, perdón, de Aragón, bien digo, y entonces, bueno, no les gustan estas mujeres que interfieren y que apartan a los amigos y que disrupcionan, no sé si existe esa palabra, pero me la quiero inventar ahora mismo, es una disrupción en esta vida masculina y pequeño burguesa a los surrealistas. Y luego, claro, estamos las investigadoras y todavía peor las biógrafas, me gusta ser una biógrafa heterodoxa porque al menos, bueno, porque claro, Dominique de Santy en su Romandre es verdad que dice que es una verdad, una cosa medio inventada, pues habla sobre Marina Svjetáyeva y entonces, pues habla de cómo en un momento determinado Gala dice, tengo ideas, pero no encuentro ni las palabras ni los colores, lo he decidido, seré poeta, pintora, todo, pero por hombres interpuestos. Hombre, yo la verdad, es que después de leer los textos de Gala me cuesta mucho creer a mi colega Dominique de Santy cuando está diciendo que Gala le dice eso a Marina Svjetáyeva, francamente, Gala no quería ser nada a través de nadie, o sea, Gala estaba trabajando en un proyecto conjunto con una seriedad extraordinaria porque era una mujer muy metódica, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a volver un momento a esta adolescencia en Moscú donde Gala todavía no ha construido su imagen esa que va a construir a través de la historia, aunque bueno, siempre posa, el que no quiere que le hagan fotos no posa, se las roban como ahora a mí, que he dicho, tengo muy mala cara, pero no posa, no ha querido sentar, ponerme delante de la cámara posando. Entonces, bueno, pues la muchacha está entonces delicada, yo antes les decía, especie de, bueno, delicada de los pulmones, etcétera, y Anastasia recuerda, dice, recuerda el abismo de sus ojos almendrados, Anastasia también en su autobiografía años más tarde, que son los mismos que fascinan a Man Ray. Este es un retrato que yo creo que pasa el tiempo y es de una contemporaneidad realmente extraordinaria, ¿no? y entonces, bueno, pues decía siempre que, bueno, que era una joven que quizás no estaba tan bien vestida como el resto, el resto de la pandilla de los que vivían en la calle, en la calle elegante, Moscovita, pero, bueno, ella siempre dice que llevaba las cosas con una enorme dignidad. Por eso hablaba antes de que era una familia que más bien era una familia intelectual que realmente adinerada. El nombre de la muchacha era Elena Diakonova y en ese momento naturalmente era un personaje que no tenía nada que ver con la productora que sería años más tarde, ni con la mujer que posaba. Bueno, esta es una imagen de Horst, maravillosa, por cierto, y me parece que alguien que no quiere posar no posa. Y luego, muchas de estas imágenes se convierten en parte de cuadros de Dalí. O sea, quiero decir que hay un juego, bueno, mejor dicho, parte de cuadros de Gala, Salvador Dalí. Entonces, yo creo que hay un juego ahí, bueno, pues que pasa si ella es una performer y en realidad es ella la que está tomando la decisión sobre su propia imagen, aunque solo sea como una hipótesis de partida que yo creo que es muchísimo más que eso. Bueno, todas esas, digamos, todas estas galas irán emborronando un poco a Elena, esta vuelve a ser la enclava de él, me parece fascinante, y cuando digo, se establece en la casa de la suegra sin estar casada, la futura suegra sin estar casada con Paul Eliuard y Paul Eliuard se va al frente y Gala se queda. O sea, imagínense ustedes que estamos hablando de esos años diez, o sea, sale de Moscuemple en la guerra, se va a casa de la suegra que aún no lo es y se queda en París mientras el marido se va al frente. Bueno, nunca he oído una historia semejante de ninguna mujer extraordinaria, ni siquiera de las que no son extraordinarias. Entonces, bueno, ella le convierte en poeta. ¿Qué pasa si damos la vuelta? ¿Qué pasa si damos la vuelta a la historia? ¿Qué pasa? Aunque solo sea amor del relato, no por la idea de que Shakespeare era Marlowe y no Marlowe era Shakespeare. ¿Qué pasa si él está en la diacanova? Pues Paul Eliuard no tenía ni nombre, o sea, ni tenía ni nombre artístico, quiero decir, era Grindel en ese momento. Lo cuenta Bandeira muy bien, estaba de novio como dicen los brasileños con la señorita diacanova. Va a París y ella le convence que se convierta en poeta. Le convence que le convierta en poeta, esta es una imagen de su matrimonio, ya ven ustedes que se está casando vestido militar, o sea, se va al frente y en un momento determinado vuelve y se casan. Yo imagino que porque la suegra les había dado un ultimátum, aunque parece que tenían un enorme, estoy bromeando naturalmente aquí. Pero entonces Gala no se llama Gala, como digo, y Paul Eliuard no se llama Paul Eliuard, esta es una voz del año 17, o sea, estamos hablando del año 17. Entonces, bueno, le escriben unas maravillosas cartas, la Gala Eliuard, las cartas de Eliuard a Gala no las tenemos, qué casualidad, ¿no? En un momento determinado, bueno, las mujeres siempre guardamos todo y las cartas de Gala las guarda porque, bueno, porque viven juntos y las cartas, digamos, que es un proyecto común, pero muchas de las cartas que en un momento determinado podría haberle mandado Gala Eliuard y que las escribió cuando ya no estaban juntos, Eliuard nunca las guardó, con lo cual no sabemos esa correspondencia. Siguieron teniendo una relación fascinante, siguieron teniendo una relación fascinada, pero, bueno, digamos que esas cartas son maravillosas. Además, son unas cartas en las que mucho de ese estilo quebrado que encontramos en la vida secreta de Salvador Dalí, un estilo maravilloso de alguien que parece que no habla bien francés, pero a lo mejor nos pasa algo exactamente lo mismo que con otra mujer maravillosa, que es Clarice el inspector, que todo el mundo dice que no hablaba, no hablaba bien portugués y lo que pasa es que estaba quebrando el estilo. A que nadie hubiera dicho de Apollinaire cuando quebraba el estilo que no sabía escribir bien francés. Entonces, Gala en esas cartas cuenta precisamente lo que le ha impactado leer Apollinaire. Bueno, si alguien lea Apollinaire, de verdad, es que tiene que tener muy buen francés y, de hecho, ella probablemente se había educado en francés como toda la clase sofisticada de la Rusia blanca de ese momento. Ella escribió a Gala al marido en el año 16, inflamada de amor y mucho más. Escuchen bien. Tu pasado ya no existe. Eres mi niño mimado, pequeño mimado por su madrecita, su hermana y su mujer. Esa liesón que tienen ellos dos y que va a permanecer toda la vida en un momento determinado, digamos, que es la idea de Gala adivinando al gran poeta y haciéndole que salga a la superficie y haciendo en el prólogo al primer o segundo libro publicado. Esto es muy curioso. ¿Por qué se lo pide Paul E. Llewia a Gala? ¿Por qué Gala? Y dice, bueno, les parecerá a ustedes muy raro que esto lo haga una mujer y además una mujer desconocida bajo un seudónimo. O sea, quiere decir que aquí hay que hacer un poco investigación de detective para intentar atar los cabos porque si no mi historia no es verosímil y es muy verosímil cuando uno tiene los documentos por delante. Entonces, en el amor y la poesía del 29 él dice, todo cuanto he dicho, Gala, era para que tú lo oyeras. Mi boca jamás ha podido dejar tus ojos. Fíjense, todo lo que he dicho Gala era para que tú lo oyeras, pero para que tú lo oyeras o mucho más que para que tú lo oyeras. Entonces, después, en estas imágenes maravillosas aparece Max Ernst. Es que, claro, cuando, a mí me parece que cuando estos hombres extraordinariamente inteligentes, es mucho más que grandes poetas, también personajes fascinantes, ellos mismos. Cuando alguien se fija tanto en un personaje es mucho más que la moda, es mucho más que la belleza, hay algo más. Y sobre todo cuando se fija de la forma en que ellos se fijan. Max Ernst, otro de los grandes pintores de la vanguardia, habla de ella en 1922 en un cuadro muy clásico que se llama Eugène de Wydesdami. Eugène de Wydesdami es un cuadro donde están todos los de Giorgio de Quirico, Bretón, de repente Dostoyevsky, que naturalmente, bueno, no le gustaba nada a Bretón porque era muy realista. Están todos los pintores surrealistas, artistas, poetas, etcétera, algún otro que se cuela como el propio Dostoyevsky y luego hay una única mujer al fondo. Esa es Gala, que está saliendo del cuadro, está saliendo de la imagen, se está yendo. Gala no era nunca la misma y siempre se estaba yendo. Bueno, cuando alguien hace una representación del grupo surrealista de esta manera, claro que había otras mujeres, además de Gala. Los surrealistas siempre decían, el propio Bretón, que querían hacer del mundo algo femenino y que él mismo quería ser, bueno, que el mundo en algún momento se feminizaría, por así decirlo. Eso que luego le decía la buena de Lippard o de una de las grandes feministas, le decía Lacan, pero si tú eres la perfecta histérica, entonces, ¿qué soy yo? Si ya te estás apropiando hasta de lo que me dices que soy. Entonces, ese juego de los surrealistas con las mujeres había muchas alrededor. ¿Por qué está Egala? ¿Y por qué se está yendo? ¿Y por qué está Dostoyevsky al lado de Breton? ¿Qué es lo que Breton más podía odiar? Entonces, bueno, esa única mujer en la que digo, está Benjamin Perret, la pareja de Varo, de Remedios Varo, el propio Paul Elluart, Supo, Breton, Aragón, Tresantzaga, todos, de Quirico, todos. Y el escritor, como digo, más amado de Gala, que era Dostoyevsky, que naturalmente ponía muy nervioso al bueno de Breton, porque decía que es que no te dejaba adivinar ni el color del pelo de los personajes. O sea, que más podía odiar un surrealismo, o sea, por encima del realismo, que más podía odiar un surrealista que el bueno de, bueno, que la literatura rusa más realista, como puede ser la de Dostoyevsky. Era algo que todo el mundo siempre hablaba de ella, ese aspecto, además, miren que aire más majestuoso, ella se está yendo implacable, impertérrita, está saliendo de la escena y con esos ojos incandescentes que muchos dicen de ella, fascinante bruja, la llamaba Víctor Crastre, y amenazaba siempre, dice, con arrojar la manzana de la discordia al grupo. Es lo que yo antes les contaba de una forma mucho más vulgar y que el escritor surrealista, bueno, adorna de alguna manera. Además, es curioso que ella es muy amiga también de uno de los grandes, de uno de todos los grandes autores. Hay libros para libros de Gala, firmados por todos los grandes poetas, ofreciéndole la luna, si quiere la luna, básicamente, y ella mantiene una relación de amistad con muchos de ellos y con algunos de ellos yo creo que incluso más que amistad. Siempre cuando veo este cuadro, curiosamente, me recuerda mucho algo muchos años después. Si aquí estamos hablando del año 22, en el año 39, Gala y Salvador Dalí se van a Nueva York a hacer la escenografía del sueño de Venus, que es una de las grandes obras conjuntas de Gala, Salvador Dalí, y entonces aquí vuelve a estar Gala sola con el marido, con el coautor de las obras, con Dalí, y luego todo este grupo de hombres, que exactamente igual, Gala sola, la única mujer aquí, y en el año 39 vuelve a estar, de alguna forma, como la única mujer en esta obra, que yo creo que es un paso a dos, sin lugar a dudas. El propio Paul Llewell, perdón, Max Herst, los pinta, tiene este retrato doble de Gala, también de Quirico, les dedica un retrato doble, y luego hay una carta muy curiosa en la que pide a Gala que por favor sea su agente y a ver si le venden los cuadros. Es un personaje tan complejo que realmente eran probablemente muchos personajes a la vez. Como digo, bueno, este retrato que es del 26, para un libro de Paul Llewell, que tenía precisamente ilustraciones del amigo, porque Gala y Herst eran amantes, pero también eran muy amigos con Paul Llewell, era casi una especie de trío, de hermanos incestuosos, diría yo antes. Naturalmente, Paul Llewell, Max Herst, vuelve a Gala en muchas ocasiones. Esta es una pieza maravillosa del Museo Pompidou de París, donde está esta gala pues casi imaginada como una especie de gala, no sé cómo llamarla, gala amazona, por así decirlo, y gala a veces como sueño. Este es un dibujo fantástico del Metropolitan de Nueva York, donde están esos ojos de bruja, esos ojos de echadora de cartas. O sea, a Gala le gustaba echar el tarot y bueno, y tiene tarot y tiene objetos mágicos, o sea, solo tiene como digamos como objetos de su posesión, por así decirlo. Entonces, los tres, como digo, Elia, Max y Gala se encuentran en Saigón, ella de repente se va con el marido, luego vuelve con la amante, bueno, total, que al final el pobre Maxer se queda en Saigón haciendo un viaje raro por la conchinchina y entonces en un momento determinado ella vuelve otra vez con el marido a París. O sea, que les cuento todo esto para que se vea que no era nada sencillo, pero por otra parte, bueno, los surrealistas tenían siempre esta especie de juego abierto, amoroso también, como si fuera un gran objeto surrealista y un juego surrealista de tanto que les gustaban. Bueno, esta imagen me parece pitómica, ¿no? Ahí están los tres, no ya en la china colonial y exótica, sino, bueno, estos tres esquiando, los tres personajes de la vanguardia de alguna forma fascinantes y esta es una imagen de Indochina que también es muy conocida, una imagen de Gala muy conocida, pero luego hay algo que pasa en la vida de Gala que pasa en la vida de los surrealistas porque que de repente la mujer del Viag vaya en todos de excursión en un alegre grupo en el 29 y Gala por una especie de extraño juego del destino tenga un coup de fútbol con este catalán de ojos locos que dice Freud, no yo, o sea, cuando Dalí va, cuando Dalí visita al doctor Freud, bueno, no se cae muy bien, o sea, Dalí dice que es un viejo fachendoso y que es un horror y que no le gusta y Freud habla un poco, igual que Breton, tampoco le gustó, pero habla de este joven catalán que tiene, o español, no sé qué es lo que utiliza en ese momento, con esos ojos locos, dice el doctor Freud. La visita de Breton también es un fiasco y también, bueno, dice que tenía una criada, escribe Breton en los pasos perdidos, una criada con unas pantorrillas muy gordas, o sea, esto es el nivel de los surrealistas. Yo estoy siendo muy mala con Breton, que es un estupendo escritor, pero a mí me conviene ser un poco mala porque es el que desacredita más a mi querida Gada, ¿no? Entonces, bueno, aparte de las bromas, encuentra a Dalí y hay ese juego siempre como el juego de hermanos, de juegos especulares continuamente y ahí, bueno, pues hay un punto que siempre cuentan en la vida secreta y Dalí cuenta el encuentro con Gala, pero yo siempre digo, ¿es el encuentro con Gala quien lo cuenta es Dalí? ¿O es Gala la que está ayudando a Dalí a escribir el encuentro o es un encuentro a dos, o sea, una obra a dos, como yo creo que es lo más verosímil, ¿no? En un momento determinado. Entonces, siempre se dice que ella se queda fascinada con este joven que se ría carcajadas, la mandan de avanzadilla a ver que, si es verdad que era coprófago o coprófilo y Dalí lo cuenta muy bien y dice, bueno, sabía que si decía que sí, Gala se iría y si decía que no, iba a quedar muy mal frente a los surrealistas como hombre escándalo y al final opta por decirle que no. Entonces, esa idea, ya ven esta imagen, los dos con un collarcito, los dos con el mismo pelo, es muy interesante siempre este juego que traen, ¿no? Siempre la imagen con los amigos, con imagen juntos, imágenes siempre, imágenes como en este caso de Man Ray, imágenes a lo largo del tiempo como una especie de pareja artística, si se me permite este término, un poco jocoso, pero mucho más que esto que para mí se plasma de una manera absolutamente extraordinaria en esta imagen que es una imagen del 35, donde Gala mira a Gala y a su vez está mirando a un cuadro que vamos a ver dentro de un momento que es el Ángelos de Millé que ya sabe todo el mundo que a Dalí le fascina y que se han ido a visitar la casa de Dalí, hay como cacharros, artefactos, etcétera, con este Ángelos de Millé, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre pienso que tiene mucho que ver con esta metamorfosis de Narciso que a lo mejor es un dibujo preparatoria para esta metamorfosis de Narciso. Mírenlo por un momento, o sea, bueno, esta es la metamorfosis de Narciso que es uno de los cuadros, perdón, de los libros de Salvador Dalí, pero miren un momento esta imagen que les digo, ahí la mujer lleva puesta una chaqueta, esa chaqueta que aparece muy a menudo en las imágenes de Gala, una especie de chaqueta casi rusa, podríamos decir, y esa ropa que Gala a menudo solía imaginarse, siempre cuenta ella las cartas que hace su propia ropa, etcétera, que tiene casi un aire un poco folclórico, orientalizante, ruso, se ha estudiado mucho sobre Kandinsky, las raíces rusas, etcétera. Entonces, ahí nos encontramos que Gala mira Gala, pero a su vez Gala se está mirando en un reflejo que es el Ángelus de Millé y entonces aparecen unas imágenes de ese Ángelus de Millé que han cambiado, en un caso ese carro es una silla y en el otro caso pues esa imagen es una especie de taburete cuadrado. Este es el Ángelus de Millé y ahí nos encontramos con que ven que la silla de la gala no de espaldas, la gala de frente es esta imagen que encontramos en el Ángelus de Millé que en un momento determinado está ahí. Yo cuando veo esta imagen y no creo que sea solo imaginación, si se lo hago a ver lo acabamos por ver exactamente aquí, creemos que estamos viendo el reflejo de ese dedo y no, estamos viendo un arciso, ¿no? no es lo importante, no es lo que uno ve sino lo que cree que está viendo. Entonces, esta especie de juego casi anamórfico creo que es algo a lo que está jugando aquí Salvador Dalí, ¿no? O gala Salvador Dalí que en este caso concreto se llama así, el cuadro está firmado gala Salvador Dalí. No es raro que un retrato de gala sea firmado gala Salvador Dalí y ¿qué pasa si esto no es un retrato sino un autorretrato? Es la gran pregunta que yo estoy planteando. ¿Qué pasa si los retratos de gala Salvador Dalí no es una obra dos? Él pinta lo que los dos han imaginado o pensado. Entonces, como estoy diciendo, ¿qué pasa si en un momento determinado trampa antojo, equívoco, lo que queramos llamar? ¿Qué pasa? Porque visto así de espaldas ese pelo es el de gala pero también ese pelo es el de Dalí. O sea, esa cabeza parece también la cabeza de Dalí. Entonces, ¿qué pasa? Que Dalí se mira en gala, que Dalí se mira en el ángelus, ¿cuál de las dos es la real? Por lo que valga el término real en este juego surrealista y cuál es el espejo. Busca Dalí su reflejo, lo busca gala. Esto es algo que tampoco me he inventado yo, naturalmente. Bueno, esto sí lo he pensado yo pero no me lo he inventado. Se ve muy bien en el autorretrato que en un momento determinado hace precisamente el bueno de Stiglitz a su mujer Georgia O'Keefe que es un retrato abierto a lo largo de los años en el cual va pintándola o va fotografiándola de distintas maneras, se confunde con la obra, la convierte en moderna, las manos, convertida en diosa pre-Rafaelita, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién está haciendo el retrato? Stiglitz hace el click, pero ella es la performer. ¿Qué pasa si aunque fuera pintando gala, fuera también la performer? Aquí se ve muy bien. Esta es una imagen erótica, pero los que sepan de fotografía se dan cuenta que el pubis está muy trucado para que en un momento determinado sea menos llamativo de lo que podría ser. pies, cuello, rodillas, una falsa fetichización que a mí siempre me recuerda mucho a mi querida condesa de Castiglione que la, ¿cómo se dice? que la fotografía, Pierre-Louis Pearson, pero en realidad es ella la que va tomando las decisiones sobre sus fotografías, ¿no? Siempre disfrazada de pompadour, disfrazada de asesina, lleva un puñal en la mano para los que estén al fondo, os lo digo yo, disfrazada de cosas, disfrazada de personajes, imagen estereoscópica que es un poco como este juego que encontramos en Dalí, ¿no? Así que fragmentos que se componen para representarse completa o a trozos en esta gala Salvador Dalí donde aquí nos encontramos que Dalí no solamente hace autorretratos de gala sino que gala es la inspiración de muchos de sus cuadros. Aquí precisamente está esta imagen donde aparece el joven Dalí con unos pantalones manchados, no dejen que sea más explícita si ya les he hablado de su coprofilia coprofagia, entonces ahí aparece gala, Es la idea de esos sueños, caramba, Dalí es el codificador del método paranoico-crítico, o sea, que uno no ve lo que ve, sino que ve lo que, o sea, es un juego, digamos, la falsa paranoia, el falso síntoma, en pocas palabras, ¿no? Entonces, Gala empieza a estar ahí absolutamente como un personaje que continuamente está, ¿no? en los retratos de Dalí, descompuesta, esa espalda que tan importante es para él. A lo largo de la vida, además, Dalí tiene la gran suerte que gala no tarda mucho en envejecer y entonces él la puede ir representando. Este es el descubrimiento de América. ¿Quién está ahí en el estandarte? Gala. O sea, gala está en todas partes representada como heroína, representada como mujer extraordinaria, representada como gradiva, a veces, ¿no? ya saben ustedes, ese cuento maravilloso de gradiva, que en el fondo es un cuento del doctor Freud que habla de soñar, a ver cómo lo puedo explicar en dos palabras, que además se me va el tiempo, me queda un poquito ya solo, cómo puedo yo explicar esto, la idea de que en el fondo Freud está hablando de los sueños de un personaje de ficción, que eso me parece fascinante, mucho más interesante probablemente que la propia historia a la que hace alusión el texto de Freud, ¿no? Entonces, como digo, gala siempre ahí en las imágenes de Dalí, firmando a menudo Oliver Salvador Dalí, gala Salvador Dalí, o sea, la idea de que hay una autoría compartida que es igual quien lo pinte y en la gran cortina que hay en el retrato en el Museo Teatro de Figueres, ahí está otra vez gala Salvador Dalí, podríamos decir, Así que, ¿qué pasa si todos estos retratos son autorretratos? Son autorretratos de la joven gala que quiere ser pintada como en un momento determinado el marido la desea pero ella también quiere ser pintada, ¿no? Como en este caso con la langosta que, bueno, que me parece tan divertido este pequeño boceto, esbozo, donde aparece una langosta que tiene muchísimo que ver con toda la puesta en escena de todo el sueño de Venus y las langostas, como algunos recuerdan, ¿no? Y sobre todo, bueno, una historia fantástica que siempre me contaba Maruja Mayo y decía que Dalí le decía, Maruja, eres mitad ángel mitad marisco. Entonces, claro, esto no tiene, tiene también la broma, tiene también una enorme carga de profundidad, ¿no? Por una parte eres un ángel, lo que se espera siempre de las mujeres, ser el ángel del hogar y por otra parte marisco, o sea, la idea de esa langosta que muy gráficamente describe Dalí que evidentemente es la mujer que devora que también forma parte del binomio de la tradición popular, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, Gala es la mujer que va cambiando, ¿no? La mujer que va cambiando en un momento determinado a través de esa firma Gala, Salvador Dalí y que lo ve muy bien, lo ve muy bien el poeta Luiag, cuando en el año 24, cuando aún ni sospecha que le va a dejar por un pintor al que nadie conoce en cada que es, la describe de una forma muy clara. Dice, maquillando a la demonio, ella palidece, ella vivía para olvidar. Hombre, yo diría que la vida amorosa de los surrealistas tampoco ninguno de ellos era ningún santo, lo que pasa que naturalmente a las mujeres nos perdona mucho menos. Paul Luiag tardó muy poquito en consolarse, créanme ustedes, con Marie-Belle Orange que era una adolescente, o sea, una menor, básicamente, así que, bueno, todos tenían algo, no sé si ocultar, pero a menos que echarse en cara si hubiera sido necesario. Pero es esa idea de Gala trabajando con el marido en el sueño de Venus, trabajando codo a codo con el marido y hay muchas fotos, lo que también me confirma que desde muchos puntos de vista Gala va más allá, a veces no trabajando con el marido, trabajando ella sola, pensando, eso que decía siempre Miguel Ángel respecto que el Papa le regañaba, él decía que estaba pensando, a veces cosiendo, y dicen, bueno, está cosiendo, pero más que coser, está ideando, a veces está dando fórmulas al marido, está trabajando sola y ella además es autora de Cadáveres Exquisitos, esta es la Reina Sofía, por ejemplo, Cadáveres Exquisitos, en este caso, bueno, con el propio Bretón, con Dalí y esa autora también nos nos olvida de objetos surrealistas, eso siempre se nos olvida, qué casualidad que se nos olvida que Gala es autora de objetos surrealistas, perdidos, bien es cierto, pero bueno, autora, quiero decir, se publican en revistas como al servicio surrealismo al servicio a la revolución, se publican objetos surrealistas, este complejísimo objeto surrealista, bueno, que eso está bien documentado y ahí está, o sea, que desde luego, obra de momento tiene, escritos de momento tiene, y coautoría, pues se acepta la firma, con lo cual, me parece que, al menos eso, merece ser, de alguna forma, revisado, podríamos decir, entonces, bueno, esa idea de que es un artista con obra propia, hasta aquí hemos llegado y lo es, aunque nadie lo haya reconocido, o bueno, casi, que también ha sido mucho más que esa fin visible de la cual habla Salvador Dalí, ha sido también la musa, pero más que la musa y la modelo, yo creo que ha sido la coautora, Gala en un momento determinado, tal y como parece que es, nunca se hubiera dejado retratar si no hubiera quedado retratarse, en este caso concreto esa espalda, separada por años, que vuelve, inspiradora, como antes decía, y sobre todo, mientras dura la sesión y probablemente más allá, Gala y Dalí son la misma persona, son la misma persona posando ya mayores, claro que Gala era muy triste su imagen mayor, pero con todos mis respetos hacia Dalí, también la imagen de Dalí mayor era muy triste, la imagen de todos nosotros mayores puede ser siempre muy triste, y Gala además, como digo, con su blusa, con su camisa, ayudando al marido, comentando cosas al marido, de repente, la buena de Leonor Fini siempre contaba que en un momento determinado le dijo, mira, quita esto de aquí, Gala, y quita esto de aquí, pon esto allí, y Leonor Fini se quedó aterrada diciendo, bueno, a mí no me toques la pintura, o sea, y dijo, mira, tienes que hacer esto para que las cosas salgan, pero mucho más que eso, evidentemente, ¿no? Galarina, Gala, ya ven, esto de aquí, hago una pequeña selección de imágenes, tanto anónimas como con fotos, esas imágenes desnudas, que en ese momento era un escándalo, como luego todas estas imágenes que pinta Dalí, Gala ya muy mayor, Gala ya con más de 50 años, imágenes también para, este es el dibujo preparatorio para Colón, o casi, Gala descompuesta como vírgenes, bueno, en fin, Gala siempre ahí, de alguna manera, de Gala posando, como digo, también como una anciana, con un Dalí anciano, con esta imagen tremenda del 71, en que ella se mira al espejo, imagen de sí misma, con ese lazo, con el vestido de marinero, y Dalí mira en ella probablemente su propia decrepitud, podríamos decir, ¿no? Como digo, año 71, 72, Gala, Dalí, pintando a Gala, eternizada, provisionalmente, por los espejos verdaderos. Y ya ven ustedes que además el espejo tampoco es ninguna cosa casual, sino que es casi una especie, es casi como una especie de espejo del barroco español, ¿no? Es un espejo como el 17, parece casi que en lugar de Gala vamos a ver las meninas y no en vano hay un juego de reflejos que también no quiero yo comentar mucho al respecto, pero bueno, porque es muy obvio, ¿no? Aunque como antes decía esta imagen de Poligat, ahí está esta ventana que siempre está ahí omnipresente, que antes veíamos en algunas de estas imágenes de Poligat, una ventana tremenda, porque en el fondo ves el mar Mediterráneo maravilloso, pero a mí no se me pasa la sensación de claustrofobia cuando miro la ventana de Poligat. Como digo, Poligat nunca fue su casa, ¿no? Y ya estoy acabando, de verdad, que no quiero entretenerles más. Poligat nunca fue su casa. Gala quería otra casa, empezaba diciendo que en un escrito dice que necesita silencio, que necesita un lugar donde no esté arrebatada por esta especie de, bueno, no es de voyerismo, siempre se acusa a Dalí de ser voyerista, yo creo que es más bien exhibicionista, pero bueno, no voy a juzgarle. Y entonces, bueno, encuentran este castillo que siempre Dalí cuenta en su vida secreta, que es el relato, o en una de las, no en la vida secreta, no, en uno de los escritos, que es el regalo que hace Gala, ¿no? Y ella dice, muchas gracias, pero podrás pasar solo por invitación. Yo siempre pienso que a Dalí le interesan mucho los moluscos, le interesan mucho, por ejemplo, los erizos de mar. Hay un pequeño documental que a mí personalmente me parece absolutamente fascinante, en el cual está el padre de Dalí comiendo erizos de mar, que es una cosa muy típica del Mediterráneo, y es la primera película, al menos hasta donde yo sé, la primera filmación de Luis Buñuel. O sea, que es una pequeñísima, pero es curioso ese erizo que volverá el perro andaluz, etcétera, etcétera. Y eso es Púbol. O sea, de repente, es muy austero por fuera y luego llegas dentro, ¿es en realidad que Dalí está actuando en Púbol o es una obra, dos, ¿no? Es ese gran objeto surrealista que tiene algo de marisco, podríamos decir, que es Púbol. Y aquí está la dueña del castillo, aquí está la señora del castillo, aquí está, que es Gala, naturalmente, y ahí está, pues como antes decía, todo este trampantojo que siempre se dice que es obra de Dalí, igual que el jardín, pero ¿qué pasa si no es obra de Dalí? Sino que es una obra de ambos, ¿no? Naturalmente, bueno, Púbol, como digo, es el castillo donde en un momento determinado Gala, la Gala, como se dice, quiere encontrar su refugio y es Dalí el que obliga a Gala a hacer un reportaje de La Croix, aquí aparece el reportaje de La Croix, precisamente, que se publica en una de estas revistas como Vogue, pues para, desplegando lo que es el castillo. Mientras tanto, hay unos textos que Gala escribe al que es su apoderado en ese momento, diciendo, no cuentes nada de lo que pasa en el castillo, que el castillo permanezca secreto. Bueno, eso es una duda que al menos a mí me plantea una duda metódica, podríamos decir, ¿no? Esa duda metódica, precisamente, respecto a cómo ese Púbol entero tiene algo de inmenso espejo, aparte, hay muchos juegos de trampantojos, como antes veíamos, puertas falsas por las que no se accede a nada, casi puertas auténticas a través de las cuales sí se accede a otro lugar y que probablemente, bueno, pues obliga a mantener esa imagen de Gala que Dalí pinta en un momento determinado, que Dalí pinta casi como una especie de ascenso de Gala a los cielos, podríamos decir, y que es la misma idea surrealista, ya con esto de verde a cabo, que es un espejo sin alinde, un espejo que duplica, pero que no refleja. Puede duplicar, pero puede no duplicar exactamente lo que tiene delante, eso lo hemos visto mil veces en muchas imágenes donde de repente Magritte se ve la espalda y lo que está de Edward Jones, lo que está reflejado es la misma espalda. Por eso digo, un espejo que quizás duplica, pero que no refleja. O incluso yo diría que es más claramente aún un espejo que desdobla y yo iría todavía más lejos y es un espejo que fundamentalmente borra. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Mil gracias, estrella. Ha sido una conferencia fascinante, magistral y nos has descubierto yo creo que esa obra a dos y desde el silencio nosotras desde aquí intentamos sacar de los silencios a tantas mujeres como tú has hecho. Yo no sé si tienes ánimo. Bueno, si alguien dado que llegó hasta aquí sin soltar una lágrima que es la primera vez desde el viernes, pues adelante una pregunta y ¿hay alguna pregunta? Me parece que la pasará. ¿O alguien que quiera comentar algo? Mirada Leticia, es muy importante el resumen que se ha hecho pero yo creo que se ha dejado algo importantísimo que ha hecho Estaría Diego que es fue la comisaria de viajeros del conocimiento. Extraordinaria exposición en la residencia de estudiantes y además muy elogiada por Molina Fox. Después yo quería decir dos cosas. Una es algo no muy conocido que Dalí tenía una fascinación eso me lo explicaron cuando yo he ido a una confesión en Figueras sobre una estación de alerta y control del ejército del aire que había allí muy cerca y se veía que era la de Pani en Rosas. Incluso muchos de los que trabajaban allí vivían en Figueras y que esa cúpula es la que él puso en el teatro que no es una cosa muy conocida. Y luego otra cosa que nos explicó Agustín Sánchez Vidal en una confesión de la asistencia de estudiantes que debe ser un día que había aquí algo organizado por Leticia y claro hubo allí un lleno un poco de la gente que no cabía aquí y él dijo que un poco la razón por la que Dalí era tan de derechas al donar todo su legado al Estado español con la complejidad que pueda haber si algún día Cataluña se va a otro sitio y él decía que Dalí tuvo una impresión terrible cuando el ejército republicano se retira había gente muy caballerosa y otra no tanto y entonces parece que le dieron una paliza a su padre le robaron todo el dinero y su hermana fue violada y decía Agustín Sánchez Vedal que esa era la razón de tan discutido y esa frase tan bonita que él dijo de que yo no me han dado el premio Lenin me alegro que me haya dado Franco la gran cruz de Isabel la Católica y no me importaría que Mao Zedong me diera un premio o sea que en ese sentido aceptaba todas las cosas y la conferencia me ha parecido prodigiosa cada vez la veo a usted estrella más segura y además usted tiene algo muy inteligente que sabe escuchar además de lo muchísimo que sabe nos enseña y nos aporta muchas gracias muchísimas gracias bueno quién va a saber más de cuestiones relacionadas con el aire que usted y sí lo que pasa es que yo no sé si de verdad Dalí era tan de derecha yo creo que Dalí bueno era todo evidentemente a los que probablemente las circunstancias les pillaron de un lado de otro que muchas veces fueron las propias circunstancias pues cada familia desgraciadamente en este país tiene una historia y yo creo que todavía más cada familia tiene varias historias yo creo que eso es lo fundamental entonces bueno yo creo que Dalí en un momento determinado donara su como se dice su legado al Estado español pues en ese momento ya está yo no estoy recordando mal estaba establecindísima la democracia o sea que bueno esa frase que cuando estaba seguiendo creí que era la que dijo muy divertida y es Picasso es comunista yo tampoco que es la frase que siempre se dice yo creo yo también es comunista yo tampoco entonces bueno quiero decir que bueno que es esta broma que son estas bromas de Dalí que yo creo que probablemente bueno pues también abdica de su familia yo digo casi en términos monárquicos abdica de su familia bueno yo creo que el bueno de Dalí probablemente era un insurrecto y entonces encontró en ese insurrecto fue Gala y esto lo contaba yo en el libro fue Gala la que encontró a su Nadia o sea yo creo que ella fue la que encontró al loco en Dalí y no viceversa entonces bueno esa es una historia que podemos contar al revés y que bueno que ahí está así que ya les doy muchísimas gracias por todo otra vez aplausos aplausos a la vez a la vez a la vez a la vez